Música En todas ellas hemos valorado unas determinadas características, entre ellas la integridad poética. En estas películas en la española, vasca y gran primer jurado, hemos visto que han tenido éxito, han conseguido lo que pretendían, es decir, han hecho que la estructura coincida con el contenido correctamente, han visto que la ambición de los realizadores en la historia y la sofisticación y la integridad son los elementos que se han aunado también en estas películas. Yo quería añadir que, bueno, en general, quiero que sepáis que hemos estado de acuerdo, hemos hablado mucho de las películas, no ha sido difícil llegar a una conclusión, a una cuerda, a un consenso. Nos han gustado muchas películas, ha habido muchas buenas películas en el festival, pero ella, yo, o sea, Antie está contenta, le gustan todas las que se han premiado, le han gustado mucho, y concretamente en este marco temporal en el que nos encontramos. Quiero destacar efectivamente la alta calidad de la mayoría de las películas que hemos visto, y que aunque es cierto que no hayamos tenido dificultad a la hora de elegir las premiadas, es que hemos estado dudando porque la selección era bastante amplia. La película, yo ahora ya voy a hablar a título personal, por ejemplo, que se ha comentado la película española, Johannes, entiendo que es una película que formalmente es atrevida, es una película que tiene muchas ganas de trabajar con las formas, y que aporta mucho en ese sentido, y toma unos ciertos riesgos, no se queda simplemente en una fórmula que podamos decir clásica que funcione. Nosotros, de hecho, llamamos a esta película videograma, porque lo que queríamos era escribir con vídeo, y esa era la apuesta que luego se plasma en una película, es verdad que es muy difícil argumentalmente, pero porque nosotros pretendíamos que fuera muy poética esta escritura con vídeo. El trasfondo bíblico, en realidad, es para hablarnos de la literatura, de la figura del escritor, de su relación con la palabra, con el texto escrito, y eso es de lo que trata la película. Para nosotros, el solo estar seleccionados en este festival ya era un premio, era un honor y una gran alegría, porque es un festival de muy alta calidad, muy conocido internacionalmente.